El boxeador colombiano Sabemos que los entrenamientos afuera son fundamentales porque aquí donde realmente está la meca del boxeo, como se dice ¿Cómo vino él aquí a este entrenamiento? Bueno, viene con un estilo agresivo, pero venía un poco abierto, o sea hay que meterle defensa Hay que hacer lo que ataque, pero hay que cortar el ring Él seguía mucho al rival por donde va corriendo Ahorita le estamos enseñando un poco de defensa a que corte el ring, pero atacando Porque si lo hacía, atacaba, pero muy abierto Ahorita parece que ya está un poquito de guardia más Es un estilo quizás de pronto como el que a usted le gusta, como el que a usted está siempre acostumbrado Este muchacho guerrero hacia adelante, a pegar, a pegar ¿Eso es lo que a usted le gusta más la defensa que usted está tratando de quitar? Me gusta mucho la defensa, atacar, pero no nomás caminar Porque si va caminando y no tirando, le van a pegar nada más Pero ahorita le estamos metiendo que vaya para adelante, pero tirando Tirando y más cerrado A cuatro días de esta pelea, o sea, ¿vió algún video de que a veces sabe más o menos del rival de Escandón, más o menos lo ha visto? Lo vi apenas en ese video donde me enseñaron en el celular Yo nunca lo había visto pelear, nunca Pero para ese tipo de peleadores hay que meterles, o sea, atacarlos pero tirándoles Tirándoles, es como pelearles casi más o menos callejero Porque esos no se paran a pelear, ellos nomás están corriendo Cuatro días de la pelea, dijo que venir a este gimnasio era aburrido ¿Usted qué es lo que le va a demostrar a ese muchacho ese jueves cuando suena el primer campanazo? Pues miren, a nosotros, el equipo de Santa Cruz no le gusta hablar mucho Vamos a esperar ese día y que... Y ojalá que haga lo que él piensa que va a hacer Porque no va a ser fácil, no va a ser fácil lo que él piensa ¿Usted cree que Escandón, con su prioridad, puede noquear a este muchacho? ¿Por qué no? Se puede noquearlo Y si se para a pelear, con más razón, lo puede noquear ¿Después de este entrenamiento lo quiere otra vez de vuelta aquí? Pues sí, se puede, ¿por qué no? Si me lo mandan otra vez, porque el peleador es de Ojaime Y el muchacho quiere estar aquí con nosotros Y parece que todo está bien Ahora, ¿qué le quiere decir a toda la gente de Colombia? La primera, creo que, entrevista para Colombia ¿Usted qué le quiere decir a esa gente que está esperando? Y sobre todo a Tolima Una tierra en Ibagué, donde casi no hay boxeadores Que si Oscar Escandón se convierte en campeón interino este jueves Va a ser historia Ok, lo que les quiero decir Que le pongan cuidado un poquito al estilo A la defensa que él va a llevar Y ojalá y que ganemos Para que Colombia tenga otro campeón Porque tiene buenos peleadores Colombia Y los felicito a todos los colombianos Muchas gracias, señor Ok, gracias a ustedes Gracias